Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero La Lupa Araucana. Saludamos a todos los que nos ven a través de nuestras redes sociales. En Saravena por Cablevisión, Canal 10, y aquí en Arauca por TV Satélite, Canal 4. Bienvenidos, los invitamos a ver los titulares de las noticias más importantes en el departamento de Arauca. Con el patrocinio de Servicios Integrados SAS Mael, presentamos los titulares. Policía Nacional en Saravena capturó, al parecer, al responsable de varios homicidios en esa localidad. Administración Municipal de Arauca adecuó albergues para las familias damnificadas por el invierno. Comunidad de orillas del dique perimetral en el sector Playitas solicitan ayudas humanitarias. Más de 20.000 cachamas se llevaron las corrientes del río Arauca en una finca del municipio capital. Noticias La Lupa Araucana realizó un recorrido por el sector de Matecandela para inspeccionar las familias damnificadas por el invierno. Asamblea del Departamento de Arauca habrá control político a la gerente del IDEAR. Policía Nacional en Saravena capturó, al parecer, al responsable de varios homicidios en esa localidad. Alias Muñeco pertenecería a la guerrilla del ELN. La Policía Nacional en Saravena logró la captura de alias Muñeco, o JETA, quien estaría involucrado en varios homicidios en el municipio de Saravena. Bueno, en Saravena se nos habían presentado unos homicidios en casco urbano de una señora de aproximadamente 38 años de edad, de un joven de 19 años y otra persona que quedó su cuerpo ahí abandonado entre la vía Saravena-Cubará. De esos homicidios se hace una labor de investigación criminal donde se genera una orden de captura contra alias Muñeco o JETA. Es un individuo de 29 años de edad, al cual está sindicado por el delito de homicidio agravado por el juzgado de primero promiscuo municipal de Saravena. La persona capturada, al parecer, pertenece a la guerrilla del ELN que delinque en ese municipio. Es de anotar que esta persona, al parecer, es integrante de la comisión Ernesto Che Guevara del ELN que delinque en zona urbana del municipio. Y bueno, con esto, básicamente, estaríamos nosotros dejando a un lado la impunidad frente a estos hechos tan lamentables, frente a la pérdida de vida de estos ciudadanos. Según el comandante departamental de Policía de Arauca, en Saravena, se han presentado varios hechos de orden público. Se han presentado varios hechos en Saravena, un poco de tema de intolerancia también. Quiero también resaltar un caso donde la policía estuvo atendiendo a unas personas que, digamos, huyen al llamado de la institución y lo que generan es una burla al estar ellos consumiendo bebidas, al parecer, bebidas embriagantes. Y todos estos hechos, pues, lo que generan es intolerancia. De otro lado, el coronel Giovanni Huitragos dijo que durante las caravanas se presentaron muchas imprudencias. A la celebración que se ha hecho el día de ayer con respecto al triunfo de Colombia en el Mundial de Rusia. Es un llamado a la tolerancia. Es un llamado a tener buenas normas de comportamiento, de acatarlas, de cumplirlas, de ser buenos ciudadanos. La alegría, pues, claro, ¿quién no la siente? Todos la disfrutamos, todos la sentimos. Pero la invitación es hacerla de manera prudente y tolerante. En los diferentes municipios se presentaron caravanas, pero entonces la gente quiere salir de manera desaforada, violando, digamos, las normas de tránsito, ir a alta velocidad. Esa no es la manera. Esa no es la manera. La invitación a todos los araucanos es a celebrar moderadamente. Además, tenemos una invitación de nuestro propio técnico de la selección que dice no podemos tener el triunfalismo como primer imperativo, sino siempre la humildad. Y aunque tenemos derecho a celebrar, como cuando nos sentimos tristes también de llorar, entonces aquí la invitación es a ser muy moderado en la celebración. El alto oficial recomendó tener prudencia para el próximo partido de la selección Colombia. Administración Municipal de Arauca adecuó algunos albergues para las familias damnificadas en el invierno. Esperan que los gobiernos no los abandonen en esta emergencia. Tres barrios del municipio de Arauca se encuentran con el agua dentro de sus viviendas luego de que el río Arauca arrasara con el dique en la vereda El Torno. Estamos afectados con esta ola invernal que se nos ha presentado en el sector de San Vicente, Belo Horizonte y Belo Horizonte Alto, Caño Jesús, pues esta es una creciente que no la esperábamos. Con ese boquete que se hizo arriba en Villaluz, pues hemos sido afectados. Acá nosotros no éramos afectados por esta situación, pero en este momento sí hemos sido afectados de estos cuatro sectores. Y pues esperando acá las ayudas, la presencia ya del gobierno departamental y municipal, la cual pues ya vinieron, nosotros tuvimos que, pues hicimos una cosa que no debíamos hacerla, pero ayer nos tomamos la carretera para que vinieran y se, como digamos, se relacionaran con nosotros y ya eso se hizo. Ya están acá presentes, ya nos están prestando las primeras ayudas, los primeros auxilios que nosotros necesitamos y pues esperamos de que lleguen más ayudas para nosotros porque igual estas que estamos ahoritica no son las necesarias, no son todas las que necesitamos y entonces esperamos que lleguen más ayudas. Todas las familias que viven en estos barrios del municipio de Arauca se encuentran danificadas. Lo que se llama San Vicente, todas las familias están, estamos danificadas, todas, todas las familias de San Vicente. Este, no podemos decir que son tantas porque son todas. Ya yo pasé el censo a bomberos de todos los tres sectores, Belo Horizonte, Los Obios Horizonte y San Vicente, que tenemos 1.116 familias censadas. Entonces ya ellos tienen ese censo. Todas esas familias son afectadas, todas. Los habitantes de estos sectores le solicitaron a los gobiernos estar más atentos a las familias afectadas por el invierno. A estos dos gobiernos le pedimos un poquito más atención a la ribera del río Arauca porque esa es la que nos afecta a todos los sectores. Mire, en este momento, por ese boquete que se abrió, por falta de un dique bien construido, bien bueno, es que se está llevando esta problemática que tenemos acá. Si usted mira bien, aquí estamos parados, ya Arauca para allá no ha entrado el río y ya se está metiendo por estas dos cantarillas que hay aquí, el agua se está yendo y ya está recibiendo agua de la que nosotros tenemos acá. Entonces, mi inquietud hacia los gobiernos que tenemos es que el momento de que vayan a planificar una obra acá en Arauca y a orilla del río Arauca, hombre, tengan precauciones a quién van a liderar para eso, a quién se la van a dar los contratistas, que de verdad nos hagan una obra buena, que no se sigan invirtiendo recursos para que se pierdan porque no nos sirven ni al gobierno ni a la comunidad porque nosotros somos los más afectados con esa situación. La Administración Municipal adecuó el Colegio Juan Isidro de Aboín como albergue para las familias sanificadas. En este momento, ya desde ayer, ya a la noche nos ordenaron el Colegio de Aboín para empezar a evacuar a las familias que necesitan de albergue. Ahorita, pues con la Secretaria de Gobierno Departamental y el Secretario Municipal, acordamos de que sí podemos ubicarnos acá, o que nosotros íbamos a ubicarnos aquí en la vía, no queríamos porque, por asunto del tráfico que hay, y de todas maneras, pues hemos decidido estar acá porque allá está uno todo el día metido en el agua, los niños ya se están enfermando, tenemos bastantes mujeres embarazadas, otras recién paridas, y entonces ellas están ya enfermas, y la frialdad de esa agua, usted sabe que esa agua está contaminada, entonces es una necesidad, algo que nos está afectando mucho, y por eso decidimos venirnos acá, ya ellos saben de que nosotros vamos a estar acá, nos están solucionando unos cauchos para nosotros armar los cambuches para poder estar acá, porque usted sabe que estamos en tiempo de invierno y nos llueve cada rato, y no podemos tener nuestros hijos acá a la deriva, entonces armamos unos cambuches para estacionarnos ahí, mientras que esto se le da una solución, qué sé yo, que el río dé una tregua para que de pronto tapen ese boquete que se abrió, porque si ese boquete no se tapa, aquí vamos a tener esta agua por el resto del año. Las familias afectadas por el invierno esperan que los gobiernos municipales, tanto departamental, no los abandonen en esta emergencia. Comunidad de orilla del dique perimetral en el sector de Playita, solicitan ayudas humanitarias, el agua arrasó con sus cultivos. Varias familias que viven cerca del dique perimetral de Arauca, se encuentran con el agua en sus viviendas y fincas, luego que el dique se rompiera en la vereda El Torno. Imagínense, nosotros nos tuvo que desocupar esto, salir con el agua, con el agua, lo que se llama, ya no podíamos. Mire, tenemos una cama, que la tenemos adentro, este muchacho la tiene, eso le ha puesto cualquier cantidad de bloques, ya el agua ya va saliendo arriba hacia el horazo, ya la cama, ya todo eso se va a ir hacia el hogar, o se jogó, que ya no hay nada que hacer, ya no hay nada que hacer. Según los habitantes de orilla del dique perimetral, hasta el momento el gobierno departamental y el municipal no le han hecho llegar las ayudas humanitarias. Ahí están los muchachos, ahí están. Si les han venido a traer un tinto, al menos un tinto. Nada, nada es nada, nada, nada en absoluto. También le hicieron un llamado al gobernador y al alcalde de Arauca para que invierta bien los recursos que asignen para el mantenimiento del dique. El llamado que nosotros les hacemos, de la cuenta, como se dice, de parte de la comunidad de que estamos aquí urgidos, que qué han hecho esa plata, que están pidiendo, que esa plata, por qué van a sacar esa plata cuando ya ven que no pueden hacer nada. El año pasado fueron 3 mil millones, por qué esa plata no la invirtieron en el tiempo de verano. ¿Qué la hicieron? ¿Dónde la metieron? ¿Dónde la guardaron? ¿Dónde la tienen guardada? Y ahora son 6 mil millones que lo recibieron hace aproximadamente 15 días. Los que más se han visto afectados son los habitantes de orilla del dique, cerca a la urbanización de playitas. En este momento, la situación que se viene presentando acá en estas zonas de playitas, una señora aquí había hecho unos muros de contención, pero por falta de conocimiento y de experiencia y práctica, el río se llevó el muro de contención, donde ya el agua, como usted lo ve, ya va casi llegando a la ventana. En este momento tenemos aproximadamente entre 70 y 80 centímetros de agua, donde, hermano, nos damos de cuenta que el gobierno que se encuentra aquí en el departamento de Arauca no quiere efectivamente ayudar a esta pobre gente. Hace cuatro años nosotros nos subimos a seis horas de camino de la payara arriba, hicimos una grabación, una toma, un video, donde se lo pasamos aquí al gobierno para que tuvieran conocimiento por dónde el río les había mostrado para que ellos procedieran, hermano. ¿Qué es lo que hay que hacer ahí? Ahí lo que hay que hacer es hacer puntaleos, pilotajes y colocar una malla de reducción de impacto de agua, no es más. Eso es lo que están viendo en estos momentos la gente de la ribera del río Arauca. Para el líder comunal, los gobiernos todos los años, para la temporada de invierno, solo les hace llegar un mercado. Todos los años es lo mismo, todos los años les toca comerse un plástico de arroz, una guapanela, si es que la hay, con el agua al pecho, hermano. Entonces un llamado al señor alcalde, al señor gobernador, mire, usted es un mandatario araucano, o sea que si no hubiera sido por gollo esto, Arauca no existiera. Vamos a hacer un trabajo bueno, hermano, vamos a hacer un trabajo que impacte definitivamente, haciendo unas estrellas que eso, lo que hicieron fue que el río se las llevó, eso se llamó a hacer un trabajo malo, hermano, eso es un cáncer, vamos a matar ese cáncer de raíz. Acá está el pueblo araucano exigiendo eso. Los habitantes de este sector del dique perimetral esperan que el gobierno les haga llegar las ayudas humanitarias. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos con más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Vital ITS cuenta con los servicios de neurología, electroencefalograma, estudio polisopnográfico y consulta por neurología. ¿Qué es electroencefalografía? Es una prueba diagnóstica que consiste en el registro de la actividad eléctrica cerebral en condiciones basales de reposo, en vigilia o sueño y durante diversas activaciones. Habitualmente hiperatnia y estimulación luminosa intermitente. Indicación y detección de epilepsia. Encefalopatía inflamatoria. Encefalopatía metabólica. Encefalopatía tóxica. Encefalopatía hipóxica. Coma. Diagnóstico de muerte encefálica. Tumores cerebrales y otras lesiones ocupantes de espacio. Demencia. Enfermedades degenerativas del sistema nervioso central. Enfermedad cerebrovascular. Traumatismo plano encefálico. Cefalia. Vértigo. Trastornos psiquiátricos. Entre otros. El hurto de energía en el departamento es una de las principales causas del mal funcionamiento de la red y de que el servicio de energía no sea continuo. No reportar a las personas que clandestinamente se conectan a nuestro servicio de energía es poner en riesgo la seguridad de nuestro hogar. Juntos, podemos evitar las pérdidas de energía. Ayúdenos a denunciar a las personas que tienen conexiones fraudulentas en las redes eléctricas. La manipulación de los equipos de medida, acometidas, redes eléctricas y sellos de seguridad pueden ocasionar electrocuciones, daños en los electrodomésticos y además ser una de las principales causas de incendios. El artículo 256 del Código Penal establece una multa entre 1 a 150 salarios mínimos y de 16 a 72 meses de cárcel a las personas conectadas de manera ilegal o que alteren los equipos de medición para no pagar su consumo. Denuncie. Su información será confidencial. El concejal de Arauca, Óscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal, Óscar Franco. Nace una nueva alianza entre el Canal 10 de Cablevisión y su noticiero virtual de televisión La Lupa Araucana. Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el Canal 10, de lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche. Con toda la información del Departamento de Arauca, dirige Carlos Pérez. Más de 20.000 cachamas se llevaron las corrientes del río Arauca en una finca del municipio capital. Varias personas quedaron sin trabajo por el desbordamiento del río Arauca. Para don Miguel Saez, encargado de una de las fincas afectadas por el desbordamiento del río Arauca, las pérdidas del criadero de cachama, tres años consecutivos, ha tenido millonarias pérdidas porque el río ha arrasado con los pozos de los criaderos. Se nos ha presentado un problema ya prácticamente tres años. El año anterior, el primer año que se inundó, se fueron 56.000 cachamas. Ahorita, este año pasado, se le fueron 36.000. Ahorita se fueron 22.000. Y unas gallinas que se ahogaron, un poco de gallinas se ahogaron. Según don Miguel, los gobiernos han dejado solo a los propietarios de estas fincas y viviendas. Nosotros se nos viene presentando esta problemática porque desafortunadamente estamos desamparados. No hay gobierno que nos apoye, no hay gobierno que haga las cosas. Las hacen ya cuando han sucedido la tragedia, es que ellos medio se lamentan. Pero por aquí no vinieron los otros años a decir, les vamos a ayudar. Vino el señor gobernador y prometió ahí unas ayudas que iba a arreglar, que no sé qué, pero no. Las inundaciones se producen debido al bosculber cerca de Villaluz, que fue arrasado por las fuertes corrientes del río Arauca. La problemática es que el bosculber de Villaluz estaba muy pequeño, porque ya se cayó prácticamente y eso fue lo que represó el agua. Y nadie quiso hacer oídos a eso, nadie, desafortunadamente nadie. Nosotros le agradeceríamos, si esto llega a oídos del señor presidente de la República, el nuevo, el que nombraron ahorita, que por favor nos mire la problemática del río. Porque es que el río se rompió arriba, un poco en hunde pedazos se rompieron. Y por eso es que el agua se está metiendo aquí. Si no hacen oídos a esto, aquí se meterá el agua Arauca, aquí por playitas, porque ya le falta poquito para salir sobre el dique. Entonces les agradecemos inmensamente y que ojalá Dios les toque el corazón a estos gobernantes para que nos ayuden, porque es una problemática muy tremenda lo que se sufre. Sin trabajo se quedó don Miguel Sáez por causa del desbordamiento del río Arauca en el sector de la vereda El Tordo. Yo prácticamente quedé sin empleo, prácticamente estoy sin vivienda para vivir, porque está tremendo, me tocó salirme de ahí, como pueden ver, la casa se tapó de agua. De todas maneras les agradecemos mucho y que ojalá hagan oídos a estas súplicas, porque es verdad que es triste que esto esté tan abandonado, este departamento que ha tenido buena plata, buenas regalías, y dejen desvanecer las regalías y no se las metan al municipio como debe ser, al pueblo como debe ser, a la región. Ahora don Miguel Sáez espera que el gobernador y el alcalde de Arauca le metan la mano a esta problemática donde se rompió el dique perimetral en la vereda de Barrancones. Noticias, la lupa araucana realizó un recorrido por el sector de Mata de Candela para inspeccionar las familias damnificadas por el invierno. Más de 8.000 personas son las afectadas. Noticias, la lupa araucana durante el fin de semana realizó un recorrido por el sector de Mata de Candela y la vereda Barrancones para conocer la realidad que viven las familias damnificadas por el desbordamiento del río Arauca. Simplemente me gustaría preguntarle a la personería, a la defensoría del pueblo, que han hecho que no han venido por acá, al señor gobernador, al señor alcalde, ¿acaso les da vergüenza venir por aquí y mirar que llevamos tres años, cuatro inundaciones con esta y no han aparecido? Tengo entendido, señor gobernador, que usted está arreglando, mandó arreglar el dique desde Caño Jesús aquí a las playitas. Usted es médico, ¿cierto? Y usted sabe que en la medicina también hay prioridades. Esto es prioridad. Desafortunadamente, y no por culpa de nosotros, por culpa de ustedes, que son los mandatarios, ya vamos a demandar el departamento y la alcaldía. Y eso se llama por negligencia de ustedes. Ustedes pueden gestionar y hasta el momento no lo han hecho. Desde la vereda Barrancones hasta Todos los Santos, del municipio de Arauca, viven un promedio de 8 mil personas. En este sector hay un promedio de 8 mil personas, que eso equivale a 1.200, 1.500 familias. Se equivalen todos, todos estamos perjudicados. Miren, las casas se dañaron, los pisos, los cultivos, el ganado muerto, arriba el señor tiene, arriba hay un señor que tiene una bloquera, todo eso está dañado. Es decir, afortunadamente no han habido víctimas humanas. Los habitantes de este sector viven la misma problemática desde hace 5 años. Nosotros llevamos una problemática aquí más de, con este año, llevamos ya 5 años con la misma problemática. Ya se han impuesto muchos, muchos ademanes para la cuestión de la parte jurídica. Se han hecho muchas gestiones con riesgo, con la gobernación, con la alcaldía. Desde el señor Emilio Tobar prometió arreglar el dique, no lo cumplió. El señor Benjamín hizo lo mismo, tampoco ha cumplido. Esto es una problemática que ya se nos sale de las manos, ya está demasiado, demasiado grave. Tanto así que este año se nos duplicó el nivel del agua. El año pasado llegó hasta 80 centímetros, este año llega al 1.40 de alto. O sea, y es algo impresionante. El colegio de Matecandela, donde estudian los niños indígenas, nunca se había inundado, pero por el desbordamiento del río Arauca, las aulas de clases permanecen llenas de agua. El colegio nunca se había inundado como está ahorita. Yo había hecho un muro de contención, el cual mide más o menos 1 metro 60, y ya está que se lo pasa. El río se volvió a romper por la otra parte. Ya lleva 200 metros lineales, el cual se está pasando es el río totalmente, más de 7.000 metros cúbicos por segundo. Estamos hablando que no es algo que digan que es de la naturaleza, o que digan que esta es una zona inundable. No, Arauca totalmente, toda Arauca es inundable. Lo que nosotros necesitamos es que metan mano urgentemente a lo que realmente es verdaderamente necesario, que es aquí. Aquí, esta es la vida y la protección de todo el municipio. Si no nos ponemos pilas con eso, Carlito, yo te apuesto que si Dios no lo quiera, o este año, o el de más arriba, ya Arauca se inunda totalmente. Los habitantes de esta vereda le hicieron un llamado a los gobiernos, tanto municipal como departamental, para que les hagan llegar las ayudas humanitarias. Que nos colaboren, que nos colaboren con esta inundación como estamos. No miran las cosas, ni siquiera traen agua, ni nada. La mayoría de las familias de estas veredas les tocó armar sus cambuches en la carretera para poder dormir en lo seco y preparar sus alimentos. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos con más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Llega la sección Los Lupazos de la Semana, aquí en su noticiero virtual La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Espere todos los viernes en su emisión Los Lupazos de la Semana. El concejal de Arauca, Óscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal, Óscar Franco. Humar S.A. ESP fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. Arauca despierta con el olor a un bendito café, el café de los araucanos. Vive la experiencia mundialista con TV Satélite Arauca. Disfruta de la fiesta de la Copa del Mundo. Te instalamos la señal de televisión completamente gratis, gratis, gratis. Ponte en modo mundial y además reclama un detalle mundialista. Llama ya al 885-3434 o al 316-790-0145 o visítanos en la calle 25A, número 1540, Barrio Córdoba. Válido hasta el 30 de junio. Aplica condiciones y restricciones. Asamblea Departamental de Arauca hará control político a la gerente del IDEAR. No se conoce qué pasó con la reestructuración de dicha entidad. La Asamblea Departamental de Arauca le hará control político al Instituto de Desarrollo de Arauca IDEAR para que dé a conocer cuál fue la reestructuración que hicieron en este ente descentralizado. Presentamos una proposición que fue aprobada por unanimidad y cuyo objeto es hacerle un ejercicio de control al Instituto de Desarrollo de Arauca. Toda vez que hace más de seis meses le entregamos unas facultades para transformarse en un INFI. Pero de ahí en adelante no sabemos cómo ha quedado la planta de personal del IDEAR, cuál es el portafolio de servicios, si están colocando créditos o no, cuál es la cartera que tiene el IDEAR en este momento, cuáles fueron los beneficios de la transformación, si realmente hay que hacer un comparativo entre la planta de personal que venía, la nueva planta de personal, para ver si hubo ahorro en los gastos de funcionamiento, revisar los ingresos del Instituto para ver si con lo que ellos producen les alcanza para el sostenimiento. El diputado Dumarabel Sánchez, quien hizo la proposición y fue aprobada por los demás diputados, quieren conocer cómo se van a dar los créditos por parte del IDEAR. Queremos conocer también cómo van a ser para colocar los créditos a los empresarios, los empresarios, el empresario araucano, llámese comerciantes, llámese ganaderos, llámese microempresarios, están pasando por una difícil situación y el IDEAR precisamente se creó con ese fin, apoyar el desarrollo del departamento de Arauca. De tal manera que queremos saber cuál va a ser el mecanismo, cuáles van a ser los intereses que le van a cobrar a un beneficiario de crédito, si hay operador para, porque entiendo que ahora se va a manejar a través de un operador, si ya han adelantado los trámites para seleccionar a ese operador, a cómo le van a colocar los recursos al operador y al operador a su vez a cómo se los va a colocar al beneficiario final. Según el líder político, se desconocen cuántos abogados son los encargados de la recuperación de la cartera. Y una cosa muy importante es saber cuántos abogados tiene el IDEAR en el cobro de cartera y qué rendimiento están dando esos abogados. Yo tengo entendido que cada uno de esos abogados percibe unos emolumentos, una remuneración y que tenemos que evaluar si realmente hay una contraprestación, si se justifica el pago que le está haciendo a esa serie de abogados que están trabajando con el IDEAR llevando los casos de cobro jurídico. Toda esa serie de aspectos las vamos a revisar. Además, también he propuesto que revisemos el tema del lote del trompillo, un lote que fue adquirido en la administración pasada con fines de vivienda y que hoy por hoy no sabemos qué van a hacer con esos lotes y cómo los van a manejar. Los diputados y los habitantes de Arauca desconocen cuál fue la reestructuración que se le hizo al IDEAR. La verdad es que en este momento todo lo que le he comentado pues nosotros somos ajenos a cuál es el funcionamiento del IDEAR, por eso hice esa proposición ayer que tuvo muy buena acogida en el centro de la Asamblea y el próximo 10 de julio entonces estamos invitando a todos los interesados para que nos acompañen en el recinto de la Asamblea y todos nos enteremos cuál es el funcionamiento, cómo está funcionando el nuevo IDEAR que se ha transformado. La reestructuración del IDEAR tiene en la quiebra prácticamente a los comerciantes y empresarios del departamento de Arauca porque aún no pueden acceder a un crédito. Yo tengo entendido que el IDEAR solamente está prestando para temas educativos y algunos créditos institucionales pero créditos directos a los empresarios llámese a un comerciante a un ganadero pues no se están colocando porque hasta donde yo sé no han escogido el operador que iría a manejar eso. Me hablaba la gerente y me decía que un posible operador podría ser confiar podría ser el alcarabano podría ser otro de todas maneras eso será un concurso público para escoger ese operador que va a ser el que va a manejar los recursos finalmente del IDEAR. Para el próximo 10 de julio del presente año quedó programado el control político al Instituto de Desarrollo de Arauca y DEAR en la Asamblea Departamental. Hasta aquí una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana los invitamos mañana a que se conecten con nosotros a través de nuestras redes sociales en Saravena por Cablevisión Canal 10 y aquí en Arauca por TV Satélite Canal 4 les deseamos feliz noche para todos. ¡Gracias!